Tienes Instagram, que pongo cuenta atrás en Instagram Por Discord lo notifico también Que Discord siempre notifica ¿Quién va? Vale, va el Dragonite Jungla Eso ya me gusta más, un Dragonite Jungla Aunque lo hizo muy bien... ¡No, tío! ¡No empecemos! Ya empieza uno a robar Dale, dale a esto, dale a esto Dale a esto rápido, dale a esos Dale ese, rápido, pa' ti Sube de nivel Me estoy jugando demasiado Me la estoy jugando demasiado ¿Se está pegando con estos aquí? Ah, no Se lo va a intentar robar con el panzazo Ah, no, no ha podido Ah, me curo Bien Para nosotros, buena Ojo Ojito Dale, dale, dale Scorabunny, Scorabunny No, hostia, está el Absol Está el Absol, está el maldito Absol Maldito Absol Ah Maldito Absol que ha bajado ahora Bueno, por lo general se suele gankear a top Por eso no me esperaba que se plantase aquí el Absol, ¿sabes? Pero ha venido el Dragonite y el Absol, los dos Nos podemos cargar al Absol, de todas formas Venga, ¿ahora qué? Chulo Es un nivel 3 Pero ahora qué Dale, dale, Dragonite Dale, dale Dragonite, de verdad El dragón está empanadísimo, no ha visto el mapa Pero nada 3 Puedo meter una más, yo qué sé Una más, venga Eh Ahora Ahora Bien ¿Me muero? No Ok, a ver si puedo evolucionar a War Tortel A ser un War Tortel Bien Te voy a salpicar Esto se lo podría hacer él, eh Pero bueno Se van a hacer las abejas, supongo Así que voy a intentar ir rápido a las abejas Me curo un poquillo Y vamos a las abejas rápido Vamos a ver Si podemos hacer algo Gucci Game A meter 8 puntos, mira 8 puntillos No es la gran cosa, pero 8 puntillos Metemos esto Y... ¡Ah! No he llegado Creo que no he llegado, igual sí que he llegado, eh No lo sé Ah, me muero, eh Me muero Atrás ¡Atrás! ¡Oh! ¡Eh! Me ha saltado la cinta Focus Bien, libro Perfecto ¿No vienen los compis aquí o qué? Si se hace a ese Él evoluciona Así que vamos a ver si se lo hace El Rabot y evoluciona Así que no Le falta un minion Cualquier cosa, tío, de la jungla Y sube Creo que sí, incluso con un Corfix sube Igual incluso con tiempo sube Se ha tirado la ulti, eh Va a ser complicado esto, defender Nah, me muero ¡Ojo! ¡El Dragonite! A veces lo hace, pero va a meter puntos el Snorlax El Absol siguiendo a Crustle por la jungla Ha evolucionado ¡Ah! Ha tanqueado todo porque ha evolucionado Hiperrayo que ha fallado Vale, muerto Absol Bien Esto lo podemos matar, yo creo, eh Si lo enganchamos bien, lo podemos matar Ojo, se lo pueden hacer el Dreadnought Sí, buenísima Es que se cura demasiado este cabrón Mátelo, mátelo, mátelo No, 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 me ha empujado Buenísima Evoluciona Bien Metemos 40 puntazos Si se queda la torre a nada, eh Estaba sin tocar y ahora se queda la torre a nada Esto se lo han hecho ya, sí El Rotom se lo han hecho y han tirado la torre Soy nivel 10 y él es nivel 9 Así que tendría que farmear él realmente Pero bueno Me paso tu placaje Por ahí Compañero Se pilla la valla, da igual Lo podemos matar, eh, otra vez Lo podemos matar Si lo saco de la torre ya está Muerto Venga Meto los dos Pokeball Meto el Craster Y fuera No he gastado todavía la ulti Porque realmente no me merece ahora mismo la pena gastar la ulti No es un buen momento para gastarla Va a ser el Rotom, eh No estamos jugando innecesariamente lo mismo que va a salir el Rotom Absol Ha tirado la ulti Absol Chupo atrás ¡Ah! No me puede ver aquí Ahí está Dragonite Lo enganchas Ojo Muerto ¿Me muero yo? Ahí está Bueno Me ha gastado la ulti El Trevera Nos hemos quitado el Absol Igualmente de en medio Hemos aguantado bien, eh Hemos aguantado bien Hemos aguantado bastante bien No está nada mal Mientras que no se lo robe el Charizard eso Que se lo puede robar bastante fácil Yo voy a ir abajo Con el Decido Ahí A ver si podemos hacer el este Ven aquí Decido ahí Tengo que ir rápido, eh Decido ahí Ven Que lo hacemos rápido ¡Hostia! No Ojo Lo he movido yo ahí Un poco mal La verdad Le doy el Decido Y yo Lo que voy a hacer Va a ser Entretener A este cabrón Me mata Casi tenía la ulti Bueno, da igual Se lo ha hecho Y se revienta el Absol También Efectivo Y Wonder Listo Buenísima Pues nada Quiero meter algún puntillo más A ver si puedo No sé si me van a dejar Meter algún puntillo más o no Pero Quiero recoger Pokéball Y meter algún puntillo más Antes de que llegue el Zapdos No sé cuánto están estas torres A 73 Y 100 Vamos perdiendo Pero tampoco por tanto Porque no ha puesto Lo de esto pinta fatal No he leído Lo he leído rápido Pero Creo que no ponía esto pinta fatal Porque eran muchas letras Así que Vamos perdiendo No por mucho Bien, bien Vamos aquí Pimba 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 Pujamos ahí Le damos Bueno Bueno Salen 30 segundos esto A con esto ya tengo 50 Pokéball casi Que farm hay más el Dragonite Lo matas, ¿no? Buenísima Hostia Hay mucha gente aquí Que están empezando Esto no pinta nada bien La puta es que no tengo mucha vida Voy a intentar baquear Y volver rápido Porque tengo menos de la mitad de la vida Dragonite Mete 100 puntos Vale Ahora Ahora Empujo Los empujo a todos Buena Uno menos Buenísima Otro menos Bien Hay que quitarse de en medio Al Dragonite Por Dios Que pega demasiado Los empujo a este Lo stuneo Bien Me va a stunear Se ha curado Con la barrera Hostia Que buena Ojo Muertísimo Eso también Lo matamos, ¿eh? Muertísimo Buena Hostia Cuanta gente Viene aquí Hola Hola Pero cuanta gente hay aquí Están reapareciendo todo el rato ¿O qué? Pero muerto Están reapareciendo todo el rato ¿Cómo? Otro muerto Cinco muertos Madre de Dios ¿Pero cuántas veces los hemos matado? Craste el tanqueal Algo al este Que se va a morir Madre de Dios Cinderish es Dios, ¿eh? Porque si no Se han sorrendeado ¿Cuántas veces? No sé No sé cuántas veces Los hemos matado Los hemos matado No sé cuántas veces En el Zapdos ¿Cuántas veces Hemos matado a estos En el Zapdos? ¿Alguien me lo puede decir? Porque los hemos matado No sé cuántas veces, ¿eh? Pero un montón de veces Deja de mirarlos Que no sé cuántas veces Seis kills Siete Dos Seis Tres Se los hemos matado Un montón de veces En el Zapdos ¿Alguien me lo puede decir? No sé cuántas veces